Hola, ¿qué tal socios? ¿Cómo están? Saludos desde Machu Picchu. Los sueños se pueden cumplir. Somos Networker. Esto es una parte de todos nuestros sueños que tenemos. Tú puedes tener un sueño de estar en cualquier parte del mundo. Para nosotros era este muy importante. Logramos estar en Perú en un evento súper bueno, un súper sábado millonario con TLC. Y sabemos que esto lo podemos lograr media vez, no lo propongamos. Oliver. Completamente de acuerdo. Estamos acá en Machu Picchu. Personalmente ha sido un sueño cumplido. Gracias a Dios, gracias a todo lo que podemos hacer. Tenemos metas que cumplir, las podemos hacer. Así que no paren. Si ustedes no paran, lo van a lograr. Así es, Oliver. Soy muy feliz de estar compartiendo con ustedes dos. Para mí eso es una bendición, la verdad. Como les decía, es una experiencia que jamás voy a olvidar. No se imaginan lo bonito que es eso. Entonces hay que trabajar, no paremos. El té, que los productos no hay excusas para lograrlo. Exacto. Así que nos vamos a ver en el próximo evento, amigos de todo el mundo. Espérenos por allá, que nosotros nos vamos a encargar de llevar TLC a todos lados. Nos vemos en... Por ahí nos vemos.